Puedes mudarte a la capital, Palermo, Belgrano, Las Cañitas Pero siempre extrañarás el graffiti de la vieja esquina Creciendo y viviendo aprendiste a firmar con iniciales de tu lugar Orgullo y confianza del pueblo natal, la jerga tumbera te identifica Villa Jardín en tu corazón, y un diamante tatuado en la espalda La calle Osorio no es más que una división, en el barrio, en el barrio es la unión Creciendo y viviendo aprendiste a firmar con iniciales De tu lugar Orgullo y confianza del pueblo natal, la jerga tumbera te identifica Villa Jardín en tu corazón, y un diamante tatuado en la espalda La calle Osorio no es más que una división, en el barrio, en el barrio es la unión Villa Jardín en tu corazón, y un diamante tatuado en la espalda La calle Osorio no es más que una división, y un jardín de diamantes Un jardín de diamantes Un jardín de diamantes Gracias.